Tenemos una actividad particular con cada una de las comisiones en el turno que corresponde con matemática, una actividad que hacemos todos los años ya en varias ediciones, que tiene que ver con una tarea que realizamos vinculada a los contenidos de matemática, en particular un tema, polinomios, y que lo hacemos aquí en la biblioteca. Trabajamos con el grupo de los tutores, nuestra Facultad de Ingeniería tiene un grupo de docentes tutores que trabajan de manera activa y en este caso la tarea la hacemos conjuntamente, entre los tutores y los docentes de matemática. ¿Cuál es el objetivo principal de esta actividad? Bien, el objetivo tiene que ver con abrir el espacio de la biblioteca para los estudiantes que ingresan y también empezar a introducirlos a esta nueva cultura del aprendizaje en la universidad, porque en el nivel medio los libros no son necesariamente la fuente de aprendizaje, ¿está bien? Hay muchas otras instancias donde ellos pueden recurrir para aprender en el secundario y la universidad nos parece que ese es uno de los cambios importantes, el acceso a los libros y me parece que en esta instancia es un buen momento para que ellos descubran que además del material teórico que nosotros les ofrecemos, hay otros materiales disponibles en la biblioteca del cual pueden sacar provecho. Y a nivel general, profesora, ¿cuál es el balance parcial que puede realizarse de las actividades de ingreso teniendo en cuenta que ustedes ya empezaron el año pasado? Sí, las actividades para nosotros siempre tienen un balance positivo porque es una manera de arrimar una instancia para acercar a los estudiantes a lo que es tantos aspectos que cambian para ellos en el ingreso. Desde revisar los contenidos que han visto en el secundario, revisarlos de la manera que nos hacen falta en la universidad que también hay cambios, hasta acompañarlos y empezar a hablarles de lo que tienen que ver con esta nueva etapa los derechos y las obligaciones que tienen, todo lo que sea, no solo arrimarles información sino tratar de que ellos le den otro significado mientras están transitando este ingreso para nosotros siempre es positivo.